muy buenas familia videos bienvenidos bienvenida de nuevo al canal un placer estar con ustedes y bueno volvemos a multiversus en este inicio de rutas temporada 2 ahí tenemos la gente Smith de matrix la senda del samurai y vamos en fácil y vamos a ir haciendo esto poquito a poco disciplina gana una partida en fin 50 puntos de nuevo en ataques especiales aciertos especiales debilita el rival una vez y tanto vamos a jugar con samurai jack fantástico un samurai otra variable innecesaria en mi fuga quién eres que es este lugar vamos allá contra la gente con esto ya la voz de claudio serrano aquí es de locos empecemos con esto extraño pero no lo vas a extraño para ti y este está guapo esto solo acabarán de locos para usted Ahí estamos, vámonos Ahí estamos Vale, le cogemos todo Hay que subir paso de batalla fase 2 Y como perderte más el tipo del traje se ha fumado Pero no puedo perder el tiempo pensándonos un camino Debo que se tope en el mío Espérate Ahora tengo que pillar el nuevo pase de batalla A ver Bueno, si cuesta y tal Ah, bueno Misiones Si me recoge ¿Por qué dice que se trabaja? Estoy muy bien Entiendo que vas ahí Entiendo ya me iré todo tú Bueno El nuevo personaje Adidas Vital Vithelchus criatura no humana, muerto o viviente vamos con el gran, agente Smith vale, vamos para allá, apenas escapó de ese samurai la salida de este mundo debe estar cerca Rick, no intente detenerme Stripe nuestra alianza ha terminado jejeje que jajajajajaj empecemos con esto empecemos con esto empecemos con esto vale esta esta guapa la gente Smith esta guapa y 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 gana la partida solo, imagínate esta lucha ha estado casi a la altura casi no, vamos contigo otras manias oh, ya que otra vez vale, 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 me mola, me mola el mundo donde me ha dejado Aku es uno de los más raros hasta la fecha a saber que clase de fuerzas manias se llegan en cada esquina espada sabrosa, queremos espada espada sabrosa, queremos espada empecemos con esto en que extrañas circunstancias nos encontramos y y y y y y que es aprobada y que es el Chuu más adelante venga venga ¡Ah! ¡Dialotas maniadas! ¡Joder! ¡Ahí estamos! Un soldado pariente vuelve a casa Los monstruos amigos que hay abajo, probablemente vayan hacia quien quiera que los dirijan Aunque el otro camino ayuda a una especie de ojo Debería tener cuidado, creo que hay alguien más me rodeando por estos caminos La gente es mía, déjenme probar a Videl Chub, porfa, por fin me debe ser yo esa escuaria ¿Ahora? ¿Dónde está la salida? Pero nada más acabar con quien antes estaba de su lado Otra amenaza me va alzando el halla de guerra O tú no, o más bien un melletazo Stripe y yo contra... Ya que es, ¿no? Por la espada Baile del bambú ¡Ah! ¡Inrepugnante! Paraежir Paigi! ¡Punto para el equipo azul! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! No me cabía ni la menor duda ¡Vamos! Ahora que si Samurai ya ha ganado con un personaje heroico Heroico Batman ¡Batman! Yo no me he dado cuenta del nombre que tenía A lo mejor puedo casar con esta arboleda Es más, creo que en esta puede habitar un conejo Empecemos con esto Empecemos con esto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo! ¡No! 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 ahora sí que me he enfadado de verdad muy fácil aquí me falta Samurai Jack, pero no tengo Samurai Jack oye viejo, para, me rindo, lo siento, de haber sabido que no eras un conejo común no habría, no pasa nada viejo, si de verdad quiere compensármelo, le doy una mano por este camino hay algo malo, pero malísimo y aquí, van a partir con un proyectil, van a golpearle con un ataque en punto óptimo van a partir con un personaje en ropa de deporte vamos con el rey del mal está haciendo un camino largo, supongo que parar un rato no está nada mal señor, señor Samurai, alguien le está robando la comida ¿que? ¿quien? va niñato entrometido, nadie te ha dado pena en este entierro va después vamos a misiones, a ver que hay por ahí el joker empecemos con esto empecemos con esto fiesta de bocatas esto va a ser divertido ¡Suscríbete! 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 como arreglarme el príncipe payaso del crimen vuelve a ganar es la voz del joker es la bomba la voz del joker perdón por el mal entendido no sabía que hubiera venido a entrenar eso sí que si es el curso para robar ya 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 me lo dicho suerte en tu camino es posible lo que te propone a ver aquí aquí que tengo yo aquí no tengo nada hacia la batalla unión de perfil planeta recogido vale ahora nos vamos a ir ganas de perder si te voy a ganar vaya por dios eres tú claro tú no intentaría que aparte de un viejo amigo como yo verdad que no suspiro terminamos con esto una vez payaso infeliz que voy a pelear contra jali win la quina esa jali win está preciosa patata caliente baile de bambú pieza de nuevo por 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 ah ah muy fácil aquí no dice nada entre tantas explosiones quien sabe quienes lograron escapar las alianzas entre Viena o Manu tienen desenlaces explosivos pero tengo la impresión de que volverán todo temprano por ahora vayamos con unos héroes más heroicos espérate el conejo ha hablado de algo malísimo pero primero tengo que pasar por aquí quien ha tramado semejantes maldades es obra de Aku o de alguien peor empecemos con esto mi viaje me ha entrenado para este momento a ver me ha entrenado para este momento me ha entrenado no sé por dónde es, pero es igual no tengo ninguna roba de puerta aquí, ah bueno sí, lebron ya hay este mundo que a veces es más raro, cuántas criaturas y personas y todas son tan diferentes las unas a las otras solo espero que mis acciones mejoren la situación en vez de esperarla a ver, esta no va de porte no hagan 4 vale, pues aquí sí lo hice todo ahora buscaré a esos maestros de los que hablaban las palachinas y espero que me presten ayuda de entrenamiento a ambas cosas ahora vamos aquí, ahora partí con Samurai Jack, pero es que yo no tengo a Samurai Jack tío oh my god, si me gusta Harley Quinn ahí delante un robot malvado ataca a un par de criaturas indefensas ¡empecemos con esto! ¡empecemos con esto! ¡só! ¡só! ¡es brillante ya, rate! Sí, un punto para el equipo ¡Listo! Mi doctorado es más flipante, pero esto no está mal. ¡Listo! ¡Listo! Aquí vamos a subir y echamos a esta gente y los dejamos por aquí. Y ya continuare en estos días, no me voy a leer eso. Vamos a continuar. Cuando pueda, continuare aquí ya con ustedes. Si no aquí, en nuestro canal de Twitch. Lógicamente para que me vean con Khan y demás, que quiero grabar varias cosas. así que nada, lo dicho mira a Warner Bros que guapo y 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